Carlos María Beigveder, es empresario del rubro alimenticio y ex presidente de la Cámara de Comercio, Industria de Posadas. Carlos María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Laureano, Silvio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Coinciden los números? Vos sabés que sí, increíblemente sí. Estuvimos alineados este mes. Es lamentable, ¿no? Pero sí, sí coincidimos. Sí, es un número récord, ¿no? Es un número récord de inflación y realmente en este camino, no sé cómo termina, pero es horrible el número. Sí, coincidimos, pero no me pone contento. Bien, y dándole un vistazo en particular a algunos productos de la góndola, que es lo que incidió principalmente en esta inflación. No, yo creo que ya a esta altura del partido nadie le perdona a la suba de precios, no, 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 nada. Porque la carne a veces te dice, no, aumentó un 20 y después el otro mes no cambia y más o menos se están siguiendo este ritmo. Lo que pasa es que termina confirmando cerca de 150 puntos de inflación anuales. Sí, justamente estábamos mirando eso, ¿no? Si uno mira un año hacia atrás, tal vez pensábamos que iba a haber un año inflacional, pero no de estas características, ¿no? Sí, no pensamos que yo... Nosotros habíamos hecho una cuenta personal, una cuenta particular, ¿no? Y asumimos que el dólar para diciembre iba a estar a 1.000, pero la verdad que no pensé que iba a estar antes en las elecciones a 1.000. Así que después de las elecciones y en diciembre estará 1.200. ¿Cuál es tu mirada de toda esta polémica que se generó esta semana justamente por el tema del dólar, lo que dijo Millet, lo que le respondieron, las denuncias? Sí, es todo más de lo mismo, ¿no? Es todo circo. Yo la verdad que puede ser... Tuve opiniones encontradas, ¿no? Yo digo, Millet no es ministro de Economía, de casualidad es diputado, entonces lo que pueda decir Millet no debería afectar para que el dólar suba. Y creo yo que tampoco es así. Obviamente siempre es más fácil echarle la culpa a otro, sea cual sea el tema. En este caso particular, a mí me parece que la inflación se genera por todo lo mal que hacen las cosas, no por lo que dice Millet. Porque si fuera así, el dólar se debería mover por cada frase poco feliz que dice cualquiera, ¿no? Claro, si estuviéramos tan sensibles, ¿no? Podría ser así. Claro. Entonces mañana alguien se levanta con fiebre y bueno, y toda la mitad de la Argentina se enfermó. No funciona así. La economía se mueve con otros síntomas, ¿no? Y entonces a mí me parece buenísimo para pegarle al posible candidato, pero no tendría por qué modificar el valor del dólar a alguien que todavía no es presidente, ni se sabe si va a ser. Entonces me parece muy arriesgado decir eso. Bien. Viendo las góndolas y particularmente lo que pasó esta semana, ayer, antes de ayer, aumento del dólar blue y a partir de ahí corrieron todos, por lo menos en algunos supermercados, a aumentar todos los precios. Bajó un poquito el dólar. ¿Se va a mantener así pensando ya en un escenario post-electoral? Sí. Yo creo que, a ver, el dólar va a pegar un salto después de las elecciones, el oficial y por ende el blue. Es lo que vienen anunciando, no es que estoy haciendo futurología, sino que vienen anunciando y dijeron hasta el 22 el dólar se plancha en 3.65, ¿no? Y después de las elecciones, vemos. A mí me parece que lo van a mover después de las elecciones. Eso no quiere decir que todos los precios se muevan de la misma manera, pero para mí el principal inconveniente es la inflación. Amén del dólar que obviamente genera sensaciones y que trae malestar, pero para mí el principal inconveniente es la inflación acumulada. Cuando leo que los alimentos fueron los que subieron por encima del promedio de la inflación, ¿vos recomendarías para aquel que tiene unos pesitos? Todavía estamos dentro de la primera quincena, ¿no? Estamos ahí al borde de que ya la plata no alcance. De que quedarse sin plata. Sí. ¿Vos le recomendarías a todo el mundo que vaya a invertir en alimentos? Es una locura decirlo, pero sí. Es una locura decirlo, pero sí. Sí, sin dudas. Yo creo que después del 22 van a haber otro... No, no creo. Estoy seguro que después del 22 va a haber un movimiento de precios. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Así que sería una inversión. Es de cortísimo plazo, ¿no? Entre elegir un pollo y comprarme un televisor a aquel que le falta un televisor, elijo, opto siempre por un televisor. Claro. Pero sin duda que si a alguien le sobra un mango, y sí, comprate dos kilos de arroz, que seguro va a estar más barato que en dos semanas. Eso, eso te iba a preguntar. ¿Y en qué específicamente? ¿Qué sería lo que más hay que acumular porque se va a disparar? Mira, vos no podés guardar yogures ni algunos lácteos. Sí podés guardar productos secos. Arroz. El arroz que se fue a las nubes. Claro. Los commodities siempre son los que trepan de precio cuando se mueve el dólar. Entonces, todos los productos commodities, lo que tenga que ver con el maíz, con el arroz, con el trigo, todo eso se va a mover porque es algo que se exporta y el importador o lo vende en la Argentina o lo vende afuera. Y entonces se rige por un precio internacional. El dólar va a subir y entonces esos commodities van a subir. El aceite comestible, el arroz, todos los que son los productos que vos encontrás en la góndola de cualquier supermercado del mundo. ¿No? Que son productos similares. Sí. Tienes harina, trigo, harina de trigo, harina de maíz, tenés productos derivados de los aceites vegetales, el que sea. El olivo está carísimo. Pero los de girasol o los mezcla y después tenés productos, si querés ir por el lado y podés congelar la carne, siempre va a estar un poco más barata, ¿no? Carlos María, nos situamos en 12-7 a nivel nacional, en 13 en el NEA, el efecto electoral, ¿cuánto más nos puede disparar? Es decir, ¿cuánto peor podemos estar? Vamos a hacerlo al revés. Yo creo que si nosotros en noviembre tenemos la meta de inflación, es una vergüenza decir una meta de inflación, sino el porcentaje de inflación y da 13 de vuelta, es un golazo. O sea que 13% tendríamos que ponernos contentos. Yo estoy casi seguro que sí, nos tendríamos que poner muy contentos. Si tenemos para octubre un 13, nos tenemos que poner muy contentos. Esa te da la pauta horrible de qué estamos hablando. ¿Hasta dónde podría llegar la cosa? Y es que ahora yo creo que menos de un 20 no devalúan el dólar. Así que si le pegás el mismo salto y tenés que estar en un 16-17% seguro. Carlos María, gracias por la charla de todos las veces que aparece el IPC, como para entender un poco el movimiento de los alimentos. Yo te dije que les voy a cobrar a ustedes por ser el columnista odiado de la radio. ¿Puedo contar una infidencia? Bueno, Carlos María quiere un asado, le digo, che, pero es muy caro ese pedido de... Ah, a partir de su colaboración. Bueno, entonces aceptó unos fideos. Bien. Claro, es como un par de zapatillas, te estoy pidiendo una locura, un filo de asado es una locura. Ahora el arroz, un guisito de arroz también. Cambiemos a fideos. Un tecito de última. Tienes razón, el arroz se disparó. Se disparó un 40%, dice, bueno. Sí, sí, es la locura. Sí, gracias, Carlos María, muy amable. Por favor. Chao, chao. Hasta pronto. Carlos María Belvedere, empresario, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, pero sobre todo un gran empresario alimenticio, que nos ayuda a ir entendiendo cómo se mueve el precio de las góndolas, con lo que en definitiva después oficialmente nos da a conocer el INDEC.